En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tus palabras. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio de San Juan, que el apóstol y evangelista coloca después de la última cena, antes de la salida hacia el huerto de los Olivos, es un texto muy largo, solamente hoy se recoge un fragmento. Es un desahogo, una oración de Jesús con el Padre en voz alta, para que lo escuchen aquellos que están a su lado, los once apóstoles, porque Judas en ese momento ya no estaba en el grupo, y había salido a consumar su traición. Tiene muchísimas enseñanzas este texto. Me voy a fijar en tres de ellas. Primero, dice que han conocido, habla de los, está hablándole al Padre, pidiendo por sus discípulos que los proteja, porque se van a quedar en el mundo, y dice de ellos que han conocido, primera cosa, creído, segunda cosa, y cumplido, tercera cosa. Conocer, creer, cumplir. Conocer. ¿Qué significa conocer? Conocer significa tener una experiencia. Hemos conocido el amor de Dios, y hemos conocido que Cristo es Dios. Lo hemos conocido. Hemos tenido una experiencia. Habrá experiencias incluso de tipo místico. Habrá otras experiencias más sencillas, pero hemos tenido experiencias de Dios. Por ejemplo, experiencias de la actuación de la divina providencia. Muchísimas. No digo que sean cosas necesariamente milagrosas, o demostrables como milagros, aunque sí que pueden ser milagrosas. Pero otras no son milagrosas, ni demostrables como milagros. Pero nosotros sabemos que son de Dios, y que Dios nos ha cuidado. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda. No son imaginaciones, ni invenciones, ni delirios de grandeza. No. Sabemos. Tenemos experiencia. De que en muchas ocasiones, la divina providencia ha estado a nuestro lado salvándonos de peligros terribles. Y repito, cada uno tendrá su historia, sin duda. Yo tengo la mía. Pero estoy convencido de que cada uno tiene la suya. Algunos, será una historia más rica que la de otros. Pero todos tenemos experiencia de Dios. A lo mejor los niños no, o los adolescentes todavía no. Pero cuando van pasando los años y estás junto a Jesús, le notas, le experimentas. A veces, repito, con cosas espirituales, después de una comunión o en algún momento de oración o en la naturaleza. Pero otras veces experimentas de verdad su mano protectora. Si no hubiera ocurrido esto, que incluso en ese momento no entendí, y hasta es posible que me hiciera llorar, no habría ocurrido esto otro y esto otro, que ha sido tan beneficioso para mí, tan beneficioso para los que viven conmigo. Experiencia de Dios. Pero no siempre hay experiencia. Por eso dice Jesús, han conocido y han creído. Y lo distingue. Es decir, hay momentos en que Dios te lleva en brazos. Como una mamá al bebé. Hay momentos en que Dios te lleva en brazos y te sientes tan bien en brazos de la mamá. Tan bien. Pero si te estás toda la vida en brazos, pues no te haces un adulto. Tus piernas no van a fortalecerse. Vaja a convertirte en el fondo, en un inútil. En una persona dependiente. Por eso tu mamá te tiene que poner en el suelo. Tienes que fortalecerte. Y eso al bebé le hace llorar. Ya no está en brazos de su mamá, que es el mejor sitio del mundo para estar. Ya no está en brazos de su mamá y llora. Pero la mamá sabe lo que hace. Y aunque le duela que su niño llore, posiblemente más que al niño, le deja en el suelo. Y el niño empieza a gatear. Y después, andar sobre sus dos piernas. Si no, repito, no será un adulto. Esto, por supuesto, las personas que tienen todas sus cualidades físicas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo mismo que hace una mamá. Hay momentos en que te da consuelos. Y hay momentos en que te los quita. Hay momentos en que te da la certeza absoluta, sin ninguna duda, de su divina providencia. Y hay momentos en que se esconde. En que no sabes dónde está. En que no sabes por qué pasa lo que pasa. En que te parece que no te escucha. Que se ha olvidado de ti. Que no le importas. Que no le importan los tuyos. Es decir, hay momentos en que conocemos. Y hay momentos en que creemos. Porque cuando estamos en brazos de la mamá, no necesitamos creer en el cariño de la mamá. Pero cuando nos ha dejado en el suelo, es cuando tenemos que creer en su cariño. Claro, el bebé no se hace estas reflexiones. Pero nosotros sí. Pero cuando estamos en el suelo, cuando tenemos que creer, debemos recordar los tiempos en que estuvimos en sus brazos. Debemos recordar los tiempos en que fuimos iluminados. Debemos recordar los tiempos, los momentos, a veces los años, en que era maravilloso todo. Y estábamos seguros del amor providente de Dios. Y estábamos seguros de que Dios no nos abandonaba nunca. Hay momentos para conocer. Y hay momentos para creer. Hay momentos en que hay que decirle al Señor, Señor, no sé dónde estás, pero creo en ti. Creo en ti porque tengo memoria de tanto bueno como tú me has dado. Hoy que sé que ha venido de tu amor infinito y un amor que yo no merecía. Conozco y creo. Hay una tercera cosa. Y cumplo. Lo dice también San Juan hoy. Estos han cumplido. Tus palabras. Le dice al Padre. Conocer, creer, creer y cumplir. Es decir, experimentar el amor de Dios. Creer en el amor de Dios. Y amar como el Señor nos ha amado. Amar con un amor de agradecimiento. Que es el amor, debería de ser, el amor propio, el amor típico, el amor específico de un católico. He conocido tu amor. Te he sentido tan cerca tantas veces. He creído en tu amor cuando estaba en la noche oscura. Y quiero vivir en tu amor. Y llevar a la práctica lo que tú me has enseñado para demostrarte mi agradecimiento. Conozco, creo y amo con la gracia de Dios. Que con esta trilogía podamos prepararnos para el encuentro definitivo con el Padre cuando Dios quiera. Que así sea.